Las sustancias que no tienen ni volumen ni forma definida y pueden adquirir la forma del recipiente que lo contienen son, la respuesta correcta es los líquidos, porque la definición de líquidos es justamente lo que tenemos ahí. Sustancias que no tienen forma ni volumen definido, pues se adecúan a la forma del recipiente que los contiene. Simplemente hay que estudiar un poco de conceptos de qué es líquido, qué es sólido, qué es gas, digamos, para poder diferenciar. Y el concepto de líquido es justamente lo que tenemos ahí, por esa razón son los líquidos. Así de sencillito esta pregunta teórica.